Bueno, Mauricio, mil gracias por esta invitación de Terrecreo, de verdad que aprecio mucho que estemos en esta charla y bueno, arranquemos. Lo primero que yo te quiero preguntar es el tema de la conferencia, esta conferencia que se llama ¿Cómo conversar con tus hijos y no morir en el intento? ¿Es un trabajo que tú vienes haciendo desde hace cuándo? Cuéntame un poco del momento en el que se te ocurrió esto, si fue a raíz de una experiencia personal, que me imagino que sí. Luz, primero que todo te agradezco tanto esta ventana porque sí, ciertamente aprecio que tengamos repercusión de todo lo que está pasando con esto, porque es un proyecto que viene cocinándose, yo te diría, hace 30 años y de una manera muy incipiente, muy intuitiva. Y es que cuando yo tuve a mi hija, Valentina, que tiene 32 años, yo me separé de su mamá a los 15 días de nacida de la niña, entonces yo desde aquel momento tuve cada 15 días a la niña un día, un fin de semana sí, un fin de semana no. Y ahí arrancó una tarea que hoy en día, ya 32 años después, particularmente Yesenia, mi esposa, me insistía, escribe lo que estás haciendo, escribe lo que estás haciendo, escribe lo que estás haciendo. Porque a Yesenia le llamó mucho la atención lo que yo estaba haciendo con mis hijos, que pues como yo a lo que lo estaba haciendo, yo no la veía tan extraño, pero a ella dijo, lo que tú estás haciendo con tus hijos es muy extraño. Y cuando ella vio cómo funcionaba, me dijo, tú tienes que decir esto, tú tienes que contar esto. Y entonces empecé por escribir el libro que estoy terminando, estoy en la etapa ya final, y montamos la conferencia de cómo conversar con tus hijos y no morir en el intento. Porque la base de la educación con mis hijos fue hacer que ellos fueran todo lo que ellos quisieran con la menor cantidad de prohibición o intervención mía. Y sí con mucho acompañamiento a cualquier cosa que fuera. Dicho en corto, en total libertad. Construyendo con ellos una permanente comunicación, por eso se habla del arte de la conversación, porque el resultado que ha sido muy grato, pues mi hija tiene 32 años y ha sido una niña fantástica, estupenda alumna, becada, a donde quiera que llega ella, ella sobresale por su cumplimiento, por su capacidad. Y es una niña alegre, contenta, casada, una niña muy común y corriente en esos términos. O sea, no es una nerd, no es una genio, es una mujer absolutamente normal. Y Fernando, que es 10 años menor, también educado en la misma, con un carácter muy distinto. Hoy en día es un hombre muy chévere, de hecho, si de pronto lo has visto en los lives que estamos haciendo en los martes en la noche hablando de educación con él, la gente sí reconoce que ahí hay un personaje armado de una manera muy, 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 muy fina. Y todo se basó en que yo me dediqué a dos cosas, a conversar con ellos, a asumir que ellos eran personas inteligentes y, además, respetables desde el primer día de sus vidas. Y, segundo, que tenían derechos de consumir lo que quisieran y que yo no tenía ningún derecho a interrumpirlo independiente de mis gustos o mis opiniones. Te lo estoy diciendo muy en bloque, muy, 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 muy en titular. Pero esto tiene, pues, obviamente un desarrollo en detalle que va a... Hay una permanente presencia y acompañamiento en todos los eventos de la vida de mis hijos en los que yo me abstuve de emitir juicios. Claro. Y de emitir prohibiciones. Ok. Eso es el gran titular que te puedo decir, básicamente. Hay un gran... Si algo nos enseñó la famosa serie 13 razones que pintó y dibujó el universo de los adolescentes y de los jóvenes de manera tan acertada es que estos chicos no hablan. Y impera la ley del silencio. O sea, ¿cómo Mauricio romper eso? Yo creo que muchos padres, al acudir a una conferencia con un título como el que tú tienes, si tienen hijos que no hablan, que impera la ley del silencio, pues, de alguna manera, quieren romperlo. Sí, Luz. ¿Qué se les puede decir? Entraste en serio por el corazón del asunto. Hiciste la pregunta que hay que hacer. Jaime Carrasquilla, fundador y rector hasta que se nos fue a otra dimensión, cosa que nunca dejaré de dolerme. Jaime, alguna vez en un almuerzo y rector de la unidad pedagógica y fundador, alguna vez en un almuerzo que hizo para padres de los hijos que estaban entrando como a grado séptimo u octavo, abrió la conferencia con esta frase y ahí yo dije, este man sabe mucho. Dijo, y comenzaron los silencios. Sí, tal cual. Y mira, como yo ya había tenido mi hija adolescente en aquel momento y ya estábamos entrando en la adolescencia de Fernando, yo dije, ve, Jaime, Jaime sabe mucho. Porque el comenzaron los silencios se volvió el eje de toda mi investigación acerca de ¿por qué mis hijos conmigo no eran silenciosos? Sí. Y me empecé a preguntar ¿qué era eso que yo estaba haciendo para que mis hijos sí quisieran hablar conmigo? Y lo que descubrí es una tontería, Luz, es una tontería, una tontería de un tamaño tan grande. Y es que lo que me puse a darme cuenta es que los padres de adolescentes no escuchan. Los padres de adolescentes están tan asustados que apenas el muchacho o la muchacha abre su boca, lo primero que hacen es soltar una lora de educación. Ay, mira, pues yo te voy a decir, cuando yo tenía tu edad a ese momento, o mira, mi abuela me decía, o mira, esas cosas no se hacen porque... ¿Y sabes qué, Luz? Nadie quiere hablar con una persona que te da lora todo el tiempo. Ni tú, ni un adolescente, ni un noventañero, ni un ciento veinteañero. Nadie quiere hablar con una persona que a cada cosa que tú dices tiene un consejo, una corrección, o una nueva forma de ver las cosas, y que en cambio no te escucha. Exactamente. Entonces, lo que yo fui construyendo fue una observación de cómo, qué significa para un padre escuchar. Y, perdón, te interrumpo, no escuchar es una forma de maltrato. Mucho, 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 porque lo que más necesita un niño y un adolescente cuando tiene tantas preguntas frente a tanta ignorancia, Luz, es que esa es otra observación de puro sentido común. Lo que yo hablo no es sino sentido común. Cuando tú estás entrando a la vida con conciencia, que es más o menos a partir de los ocho años, tienes muchas preguntas y cero respuestas. Pero esas preguntas no vienen en forma de pregunta. Esas preguntas vienen en forma de contar un cuento, contar una vivencia, quejarse de algo, comentar una película, comentar un juego, una acción. Y los papás, lo que he observado, un buen número, ante el muchacho y la muchacha en ese estado, lo único que tienen para decir es, eso no se hace así, eso se hace asá, eso no lo hagas por ahí, eso hazlo por allá, o en el mejor lugar, te felicito, lo estás haciendo muy bien. Y el niño y la niña no están esperando eso. Están esperando ser escuchados. Y ser escuchados es que te quedes en silencio y trates de sentir qué te está diciendo tu hijo. Trates de palpar qué es lo que lo está moviendo a hablar de eso para poderlo recibir, ¿me entiendes? Trates de validar lo que está diciendo. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero a veces el gran problema en la comunicación de padres e hijos, sobre todo en esta edad crítica de la adolescencia, es que los papás a veces no les creen a los hijos. Digamos que es una consecuencia del no escuchar, porque es que el no escuchar es como invalidar la situación o la experiencia que está exponiendo tu hijo o la simple emoción que está mostrando. No creerles o pensar que es necio, que tantas cosas que piensan los papás, pues también es muy perjudicial para la comunicación, el no creerles a los chicos. Luz, tienes toda la razón y las preguntas que haces me facilitan mucho la conversación. Yo lo que observé, y hay una cosa que debo decirte aquí en esta conversación, el diseño de la comunicación con los hijos comienza desde que lo concibes. O sea, la comunicación con el hijo no aparece como un asunto a resolver cuando el niño tiene 11 años. La comunicación es un asunto a resolver desde que lo concibes, desde que nace, porque ese ser no viene vacío. Ese ser trae cosas, trae gustos, trae inclinaciones, trae preferencias. El bebé de un año sabe si le gusta más la compota de pera o la compota de habichuelas. Él lo sabe. El bebé sabe. Uno no viene desocupado. Uno trae una forma de ser. Y los adultos, también porque así fueron educados, no quiero decir que haya maldad, ni más faltaba. Los adultos, que fueron educados de la misma manera, creen que el mundo de los niños es el mundo del juego y que eso no se toma en serio, que son vainas de niños. Resulta que el juego es la vida del niño. Es la vida. El juego para el niño es lo que es para ti tu emprendimiento, Luz. Es lo que para mí mi emprendimiento y mi conferencia. Es la vida. Entonces, cuando el papá pasa por encima del juego creyendo que eso es una tontería, está pasando por encima del universo del niño. Entonces, mira, por ejemplo, cuando Valentina tenía tres años, ella, el fin de semana que le tocaba conmigo, yo andaba con ella para arriba y para abajo, yo la llevaba a mis fiestas. En esa época, dirigí la alternativa del escorpión y me tocaba trabajar los fines de semana y yo me la llevaba para la grabación y la cargaba toda la grabación y cuando no podía me la cargaba el asistente o el de fotografía. Esto me la andaba conmigo y claro, ella cargaba sus juguetes. Y un día yo ya me iba y entré a la habitación donde ella estaba y la vi muy concentrada jugando y caí en cuenta y dije, yo no tengo derecho a interrumpir esto con mi tiempo porque ella está en lo suyo. Entonces, lo que hice fue que paré y dije, pero igual nos tenemos que ir, obviamente. Entonces, lo que hice fue, había un reloj en la habitación y le dije, mi amor, niña de tres años, le dije, mi amor, ¿ves el palito largo? Cuando el palito largo esté aquí, le sañé quince minutos después. Cuando esté aquí, este es el tres. Cuando esté aquí, nos vamos. Vete preparando. Cuando yo volví después de los quince minutos, la niña estaría todo empacado porque ella fue mirando el palito y fue cerrando su juego. Como harías con cualquier persona, Luz. Claro. Y a partir de ese momento yo me di cuenta que el asunto funcionaba. Entonces, yo le decía, amor, nos vamos cuando el palito esté aquí, de acuerdo al tiempo que yo tuviera y de acuerdo a la complejidad del juego de ella. Y nunca, Luz, nunca, te lo estoy diciendo este nunca, te lo digo con categoría, nunca en la vida tuvimos un problema por eso. ¿Por qué? Porque yo estaba teniendo en cuenta su tiempo, estaba teniendo en cuenta que su juego era su juego. Puede que a mí el juego de las Pokémon con que estuviera jugando o las Polipockets que estuviera jugando que era lo que jugaba, a mí no me significara nada, pero es su mundo. Claro. Igual así, con las novias, con los novios, con el fútbol, son, o sea, el partido de fútbol del niño no es igual que para el papá. En el niño el partido de fútbol está su vida. Sí. Para el papá es una vaina del colegio. Y ahí empieza a romperse la comunicación. Cuando el niño realmente empieza a darse cuenta de que tiene cosas para decir importantes como estoy teniendo dolor en los testículos o me están creciendo los senos o me estoy enamorando de una niña y soy niña o ¿Por qué se lo va a contar a una persona que nunca en la vida no solamente no lo ha escuchado sino que siempre ha tenido un discurso que dar. ¿Por qué se lo va a contar? Dime ¿Por qué se lo va a contar? Sí, obvio. No, no lo va a hacer. Y se rompe una comunicación vital y un consejo de un padre impresionante. Mauricio, en el psicoanálisis la figura del padre la figura paterna ha representado como la aprobación la aprobación al mundo exterior y la madre siempre ha representado el amor. ¿Sí? No tener una de esas dos cosas pues obviamente friega a este niño desde febrera o en el adolescente empieza a sembrarse un resentimiento que pues puede terminar en una tragedia. El tema del suicidio tú también lo tocas. No sé si a ti te han llegado padres a contarte alguna experiencia con sus hijos en un país donde cada 30 horas se suicida un adolescente. Luz, yo estuve muy cerca de mis hijos porque luego Valentina a los cuatro por un acuerdo amoroso y que agradecer siempre con su mamá ella me dijo la niña está mejor contigo porque yo trabajaba en la casa y ella trabajaba en una oficina muy ejecutiva cómo voy a decir yo que la niña está mejor con una señora que contigo Marta Lucía me entregó a la niña y luego Fernando también muy temprano como a los nueve años acordó con su mamá que quería vivir conmigo y con la mamá convinimos eso de una manera amorosa. Entonces yo estuve muy cerca de mis dos hijos en todos los días porque yo estaba en la casa todo el día. Entonces yo los echaba yo les hacía desayuno yo los llevaba al colegio yo los recibía en el colegio y yo estaba ahí cerca y me daba cuenta del gran sufrimiento de los padres y los amiguitos de mis hijos. Eso fue una de las cosas que más me estimuló y yo me daba cuenta como los niños en mi casa porque todos llegaban a mi casa todos llegaban a mi casa los niños en mi casa generaban una gran confianza conmigo y me contaban cosas que yo preguntaba esto tu papá y tu mamá lo sabe y los papás no lo sabían. Ay Dios no. Me di cuenta que no es que fueran padres malos sino que eran padres que estaban muy asustados tenían mucho miedo del sexo de las drogas del suicidio de todos los eventos que contrae la vida y tan asustados que ante cualquier cosa del niño inmediatamente salía un discurso de instrucciones y el niño nunca era escuchado. Claro. Entonces eso me sensibilizó y hoy en día pues a lo largo de todo este tiempo hemos pasado por situaciones tan dramáticas como suicidios de compañeros compañeros drogadictos compañeros viviendo en la calle de hecho en la casa mía hubo un muchachito que sin darnos cuenta vivió un año en la casa porque él no quería ir a su casa. Ay no. Entonces sin duda es un síntoma masivo que yo te aseguro que lo digo aquí me comprometo eso eso tiene solución y la solución está en manos de los padres no está en manos de los muchachos. Y en manos del lenguaje ¿no Mauricio? Porque digamos que la comunicación cuando se logre bueno ya el adolescente de pronto o el niño logra hablar y logra comunicarse pero el lenguaje que usamos debe ser demasiado amoroso y eso tampoco lo sabemos hacer los lo saben hacer los papás. Mira si yo me si yo me si a mí yo esto lo digo para condensar como la esencia si yo me tuviera que ir del planeta en este instante no digamos que porque me muera sino porque me invitan a vivir a Saturno entonces yo me voy a vivir a Saturno y tú me dices uy Mauricio aquí a que vuelvas quien sabe cuéntame una sola que si te di algo que le sirva a los papás pero nada complicado no te me pongas psicólogo dime una cosa que le digas a los papás vean papás dos puntos vean papás dos puntos aprendan a estar en silencio los papás hablan mucho los hablan mucho es verdad es verdad Mauricio tú has hablado se nos cortó no no aquí está aquí está ok tú has hablado de un concepto que he escuchado es el tema de darles total libertad a los hijos no de repente no se te han acercado papás en tu conferencia como como a cuestionar un poco eso eran los papás ante la opción de la total libertad es un término que los los ponen muy inquietos y entonces más o menos como lo tengo que dejar hacer lo que le dé la gana no por supuesto que no y por supuesto que mis hijos no hicieron lo que les dio la gana como tal como que entonces voy a romper esta ventana porque es que soy libre no la libertad la libertad que mis hijos conocieron es una libertad basada en que ellos escogían lo que querían hacer y se hacían responsables de sus consecuencias por ejemplo en la casa nunca se censuró el internet ahí estaba nunca se se cuantificó cuántas horas estaban en el internet ahí las pasaban nunca se cuantificó cuántas horas jugaba a playstation ahí estaban pero se hablaba del tema se hablaba de qué haces ahí por qué te gusta tanto venme lo muestras eso que eso que estás viendo qué te parece pero nunca con eso que estás leyendo ahí es terrible eso nunca dije eso nunca cuando entrábamos a territorios que yo consideraba sensibles yo daba información por ejemplo cuando Fernando empezó a jugar Grand Theft Auto que no sé qué tan familiar estés con esto pero es un juego más o menos juego muy bizarro de play muy bizarro muy bizarro es un tipo es una especie de matoncito degenerado que va por una ciudad haciendo toda clase de estragos y ese es el protagonista y ese es el héroe entonces el tipo mata gente contrafica narcotráfico va a bares de prostitutas contrata prostitutas todo eso pasa en ese juego y cuando Fernando lo empezó a jugar que fue como a los 12 años Valentina que ya era Valentina le lleva 10 un día me dijo pá échale una mirada a lo que está jugando Fernando está como heavy esa cosa porque ya sabía que yo no entonces yo mira con la mayor tranquilidad me le sentí al lado un día que era común al lado del televisor y él estaba jugando y yo empiezo a ver el juego y estaba estaba claro todo el tipo se baja de un carro y está pasando una viejita y saca una metrallada y le pah huela la viejita entonces yo miro el asunto y le digo ok ese man ¿por qué mata viejitas? y entonces ah porque es que lo que sea me explica le digo yo ¿y tú qué opinas de que el man mata viejitas? y Fernando se la solió y se voltea a mirar y me dijo pá no te preocupes yo cuando grande no voy a matar viejitas yo sé que esto es un juego y la malicia se la pone mira sí claro entonces pero así con muchas más cosas así con el sexo así con la droga así con la rumba y lo que fui lo que logré y que es lo que quisiera lo que quisiera poner al servicio de aquel que quiera reflexionar sobre eso yo lo que logré fue construir con mis dos hijos un canal de comunicación óptimo óptimo por ejemplo mira cuando comenzaron las fiestas de Fernando porque Fernando fue mucho más audaz que Valentina entonces las fiestas de Fernando comenzaron muy temprano y eran fiestas que iban hasta las 3 4 de la mañana claro y yo sabía que eran fiestas con rum con alcohol eventualmente droga yo todo eso lo sabía y entonces un día le dije mira amor voy a contarte una cosa es tu primera adolescencia y es mi primera adolescencia tuya entonces estamos los dos igual de ignorantes claro yo te quiero ayudar a que la vivas plenamente y me comprometo a hacerlo ¿qué significa ayudarte a que la vivas plenamente? tienes permiso para ir a todas las fiestas que quieras entre los dos acordamos a qué horas te llevo porque yo te llevo y a qué horas te traigo tú me dices la hora la hora que tú decidas ¿quieres que te lleve a las 9? te llevo a las 9 ¿quieres que te recoja a las 5 de la mañana? te recojo a las 5 de la mañana tú me dices tú me lo dices a cambio de que yo preste este servicio tú te comprometes a 5 de la mañana 5 de la mañana ni un minuto más estás en la puerta de donde yo te recojo dos no te mueves del sitio donde yo te dejé ahí te quedas se ponga aburrida si te quieres devolver más temprano me llamas y voy más temprano entonces eso tercero no haces nada que te indique que te estás poniendo en riesgo tú o a otros y eso lo vas a sentir Fernando tú vas a saber si estás en riesgo o no si decían vamos a romper botellas el sentido común te va a decir que uno no rompe botellas porque puede cortar entonces cuando veas que haya una opción de peligro para ti o para otros la cancelas le dije y todo esto es por una razón porque yo tengo miedo no es porque tú tengas miedo ni porque tú vayas a hacer algo malo aquí el del miedo soy yo yo te pido solidaridad con mi miedo y yo te ofrezco a cambio solidaridad con tu rumba luz funcionó perfecto ay que bien sabes porque siento que funcionó perfecto y tal vez podría ser un buen mensaje para los papás porque también te mostraste vulnerable y a veces a los papás les da miedo mostrar su vulnerabilidad o su miedo o comunicarlo porque no ellos tienen que ser otro tipo de figuras era un poco también lo que mencionabas ahora del sentido común o sea suena fácil pero en la práctica no lo es y a muchos papás les cuesta y en muchas familias cuesta tener sentido común cuesta mucho y hay una hay una hay una cultura que nos viene de nuestros padres yo tuve unos padres estupendos de todas maneras de ellos también aprendí cosas que no que no hice como por ejemplo el padre que cuando se pone bravo cancela la comunicación entonces un padre que durante una semana no le habla al hijo porque el hijo llegó tarde o porque llegó borracho o porque perdió matemáticas entonces no le habla y sabes que es no hablar es una forma de violencia es eliminar claro total entonces cuando tú para educar usas la violencia estás construyendo una persona herida y violenta a la vez cuando esa persona tenga como ripostar riposta y va a ser violento contigo y mira los cuadros que yo he visto de hijos con padres ancianos el maltrato de estos hijos de los padres ancianos y yo miro eso y digo como sería al revés cuando el que hoy en día está maltratando era niño cómo sería la cosa claro claro que sí mauricio las personas cuál ha sido la pregunta que a ti más te ha llegado no sé a lo profundo al comentario de algún papá con respecto a tu conferencia que te haya impactado que te haya marcado o que te ha ido si alguna vez alguna vez un papá me comunicó con un grado profundo de confidencia me dijo es que es que no me resisto a veces a mi hijo porque es desordenado porque no lava la losa porque no atiende la cama y a veces lo odio y esa esa me llama mucho la atención porque aun cuando no pareciera muy grave por fortuna ni muy dramática ahí estaba la esencia de las cosas es decir es que los papás tienden a querer que los hijos ya vengan como ellos los necesitan sí es verdad y lo que creo es que que ahí se construye una dinámica injusta con el muchacho porque el muchacho no tiene por cabeza no tiene por qué saber nada a menos que tú se lo enseñes y tú escoges cómo se lo enseñas por ejemplo la puntualidad mira te cuento alguna vez la primera vez que yo recogía a Fernando todavía vivía con la mamá tenía como 10 años y fue la primera vez como que le dije hijo esa idea no hablé con Geraldine por algo si no le dije al hijito te recojo mañana a las 10 y yo llegué a las 10 y el chino salió a las 10 y 45 y entonces claro yo estaba yo estaba ir viendo cuando el chino salió y se subió al carro y cuando yo se subió al carro yo pensé pero es que a él quien le ha hablado de puntualidad el que sabe de puntualidad quien le ha contado el concepto de puntualidad nadie porque nunca en la vida habíamos estado en esa situación y uno no viene con un gen de la puntualidad si no eso si exacto entonces el chino se subió yo me comí la rabia y lo que hice al ratito fue le dije te voy a hablar de un concepto que no conoces y le hablé de la puntualidad y le hablé de la puntualidad no como es que uno debe ser puntual porque el día de mañana no 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 le dije te voy a enseñar una forma de hacer magia y es cuando yo digo las tres y tú acuerdas las tres o al revés los dos en el mismo sitio aparecemos al tiempo a las tres eso es magia ahora te quiero decir Luz ese muchacho nunca en la vida volvió a llegar tarde y hoy en día es tan puntual como como un inglés porque él no tenía por qué saber que era puntualidad en cambio mira como habría sido al revés carajo llevo 45 minutos aquí usted que cree que yo soy su chofer a mí me respeta sabes que pasa de ahí en adelante ya sabe como joder y te va a clavar la impuntualidad tenga bien si tenga mi hijo Mauricio ¿qué ha significado esta conferencia en este momento de tu vida en esta época de tu vida en esta edad Luz haces preguntas estupendas me gustan mucho me dio un nuevo proyecto de vida sabes yo yo en la televisión de la cual no me he retirado y no me quiero retirar nunca pero de la televisión salí con un poquito de de vacío porque yo desde que comencé a escribir en televisión siempre soñé que la televisión debía servirle al individuo para enriquecerlo para entretenerlo para ponerlo a reflexionar para generarle pensamiento y te voy a decir que en Colombia reconozco yo perdí la batalla la perdí y la perdí frente a los contenidos que hoy en día tenemos y los que hubo y había una sensación de vacío muy fuerte en mí hay una gran cantidad de cosas que yo quisiera poner a rodar en la gente y esto se me convirtió en mi gran proyecto de vida yo me doy cuenta de lo que pasa en las conferencias que hemos hecho hasta el momento de prueba porque esto se ha probado mucho se ha testeado y yo veo lo que pasa en la gente la gente se lleva cosas que le sirven no necesariamente para hacer lo que yo diga que ya no la idea nunca la idea no necesariamente para hacerme caso pero si se preguntan se cuestionan y fíjate que lo más interesante y lo más sorprendente es que la conferencia no solamente toca muy favorablemente a los padres sino muy favorablemente a los hijos los que más me preguntan son los que aún no son padres y son hijos y me dicen usted como me recomienda que yo le pueda llevar ese mensaje a mis papás por ejemplo ay que bueno también que situación porque orfandad también un poco no la de ese muchacho que te hace esa pregunta muchos 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 y muchos muchos lloran en la conferencia o se compungen porque piensan pucha a mi si a mi si mis papás no me oyeron y debe ser muy doloroso ya irte a la vida pensando pucha nunca pude de niño con tal lo que sentía porque esta gente no tenía orejas para mí de acuerdo o sea tú compartes experiencia personal en esta conferencia obviamente hay que hacerlo para 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 lograr una conexión el error de padre tuyo que que tú dices del que has aprendido del que aprendiste y el que ahora seguramente lo comunicas sí y lo señaló fernando en en la en la en la conferencia está hay un video con fernando porque alguien alguien del equipo hizo esa parte le preguntó ok pero y que que les quedó haciendo falta que sepamos ve tú a saber más tarde que aparezca por hasta el momento y fernando y estoy de acuerdo pero él dijo mi papá por enseñarme lo fundamental no me entrenó en lo no fundamental entonces me dijo tengo mucho lío con el orden con cuidar la casa con tender la cama con todas esas cosas que también hacen parte de la vida yo a eso nunca le puse bolas el mundo práctico valentina lo asumió así porque pues por el lado de su mamá se lo impregnaron muy bien pero por el lado mío fernando pues si te tendría no tendría la cama a mí no me importaba me entiendes o sea y ahora me doy cuenta que sí que sí he debido ponerle un poquito de bolas a eso porque eso también hace la vida claro también hace la vida bueno mauricio yo te agradezco mucho este rato de verdad que mil y mil gracias por aceptar esta conversación para mi mi recreo no te agradezco no te agradezco no te agradezco no te agradezco